Hola amigos de YouTube, aquí otra vez fanáticos del cine teniéndoles mi segundo unboxing Esta vez va a ser de la dimensión desconocida de la primera temporada O como quisieran llamar, The Twilight Zone Esta serie, si a usted le gusta la ciencia ficción Y que los episodios terminan de una forma confusa o desorientadora Esta definitivamente es su serie Tiene una duración alrededor de 15 horas y media El audio viene remasterizado solo en inglés Porque el español viene como se transmitió en la tele Y viene un poco malo, con muchos ecos Vamos a ver como vienen por adentro Viene con un muy buen arte de algunos de los episodios Los discos también traen muy buen arte Por ejemplo, este que es casi igual que el del disco 3 Solo algunas cosas fueron removidas de los dos artes Pero este, el segundo disco es mi favorito Porque tiene mucha emulación al efecto Dopplin Igual, el cuarto disco está muy bien hecho también el arte Y aquí tenemos más arte de algunos más episodios Yo recomiendo seriamente esta serie Si no les convence Pueden tratar de ver algunos episodios por internet Ya si les convence la pueden comprar Yo la encontré a un buen precio de 200 pesos Y la verdad no me arrepiento Eso sí, cuando la pones en la pantalla La imagen se reduce como si fuera una pantalla de televisión cuadrada Pero si amas tanto la serie O quieres ver material bueno de las series de antes Vale mucho la pena No le tengas pavor Como se diga A volver a esos inicios de ver cuadrado 3 la imagen Bueno Hasta aquí el unboxing de hoy Ya sabes, comenta Suscríbete al canal si te gustó Manita arriba, manita abajo Críticas, comentarios, lo que sea Bye